Debo confesar que yo también caí en el hype de esta fragancia. Una vez estaba scrolleando en TikTok y empecé a ver un montón de referentes que hablaban con respecto a Burara King. Y también caí en este hype y dije, tengo que tener esta fragancia. Lo que todo el mundo hablaba era que era una fragancia fenomenal, una bestia del mundo de la perfumería. Un aroma que te duraba muchísimo y donde menos, era más. Y dije, claramente, este perfume tiene que estar dentro de mi colección. Después de mucho tiempo, al fin la pude conseguir y justamente hoy vamos a hablar de esta maravillosa fragancia Burara King. Vamos a ver de qué se trata, porque justamente algo que tenían en común todos estos TikToks que hablaban de esta fragancia, es que nadie se refería a qué olía, sino más bien en su experiencia con respecto al perfume en cuanto a su performance. Pero nadie decía de qué se trataba. En ese momento también empecé a investigar con respecto a este perfume. Me metí a las páginas, me metí a Fragrantica a ver si encontraba algo y no había nada. Digo, ¿de qué se trata este perfume? Y me imaginaba cualquier cosa. Así que en este caso vamos a ver de qué se trata esta fragancia, a ver si yo me imaginaba lo correcto. A ver también si corresponde todo el hype que tiene y que tuvo esta fragancia Burara King. Así que si querés saber un poquito más, vení y acompáñame. Y arrancamos esta reseña y te muestro lo que es el packaging de este Burara King. Mirá lo que es este packaging hermosísimo. Justamente es de un material bastante rígido, se puede escuchar. Así que eso me encantó y la presentación es lo más. Cabe destacar que esta fragancia viene con concentraciones eau de parfum y es un perfume de 100 mililitros. Y vamos a abrir este Burara King. Me vas a decir, Chena, Ciso, ¿por qué decís Burara si dice Barara? Y justamente en su página de Instagram hacen la sugerencia que se pronuncie bien el nombre de la marca, que justamente es Burara y no Barara. Así que de ahora en más lo vamos a llamar Burara King, porque ellos obviamente son los que saben. Ellos son los dueños de la marca, así que saben cómo se pronuncia. Así que vamos a abrir este Burara King. Mirá cómo se abre, esto es hermoso. Tiene acá como una cintita que lo abrimos y se despliega y se abre este maravilloso cofre de Burara King. Mirá lo que es este frasquito hermoso. Además también una de las mejores cosas que este cofre viene con un perfumero de regalo. Eso no lo podía creer cuando lo abrí, dije, wow, mirá lo que es este perfumero para poder llevarlo en el bolsillo y llevarte la fragancia a donde quieras. Y sin tener que ser necesario el hecho del traslado de este perfume, así que directamente lo llevamos en este perfumero y lo trasladamos a todos lados. Así que esto se agradece un montón. Este tipo de regalitos son lo más. Y bueno, acá vamos a abrir y vamos a sacar este Burara King. Y mirá lo que es el frasquito de este Burara. El frasquito es hermoso. La verdad que cuando yo vi este frasco me imaginaba una fragancia totalmente distinta a lo que me encontré cuando la olí por primera vez. Porque justamente nos marcan colores bien oscuros. Un tapón en color marrón en este caso, un frasco de vidrio mucho más oscuro. Lo cual me daba a pensar que estábamos delante de una fragancia con presencia de mucho cuero, porque veía el tapón en color marrón. Y además también una fragancia con mucha presencia de incienso, porque justamente su frasco es bien, bien oscuro. Y cuando la olí por primera vez dije, no me imaginaba este perfume, pero ni en pedo, ni en pedo. Y la verdad que también me sorprendió muchísimo y fue una gran reacción la que tuve, porque no me esperaba un aroma así, porque no conocía absolutamente nada de este perfume. Cuando lo explayamos por primera vez a este Burara King, lo primero que vamos a sentir es una gran, una gran similitud a lo que es Herba Pura de Cheroff. Obviamente salvando las grandes distancias que hay en cuanto a calidades, pero sí en cuanto a su ADN, en cuanto a la estructura o en cuanto a su inspiración. Está más que claro que estamos delante de una fragancia que se inspira muchísimo en Herba Pura de Cheroff. Acá lamentablemente, acá en Argentina, es prácticamente imposible conseguir la casa de Cheroff. Yo la conocí en Chile en unas vacaciones y la verdad que cuando lo olí por primera vez dije, esto es Herba Pura. O sea, es lo primero que se me vino a la cabeza. Pero bueno, si no conoces Herba Pura, te voy a decir de qué se trata este Burara King. Cuando lo explayamos por primera vez, lo primero que vamos a sentir es una explosión cítrica que está muy bien acompañada con las notas de mandarina en este caso. Una sensación cítrica bastante, bastante dulzona. Y a medida que va avanzando la fragancia y más o menos a los 5 o 10 minutitos después de haberte lo aplicado, tomas el gran protagonismo de este aroma, un cóctel de frutas. Como acá denominamos en Argentina una ensalada de frutas, así, así tal cual huele esta fragancia. Obviamente, salvando las grandes distancias que hay entre una ensalada de frutas y un perfume que huele a frutas. Claramente. Y después, ya más en el fondo, nos vamos a encontrar una sensación mucho más dulce, donde las notas de vainilla y las de almizcle son las grandes protagonistas. Justamente, el almizcle hace que esta vainilla se vuelva mucho más cremosa y la fragancia también se vuelva un poco más cálida. Y esta sensación frutal se vea un poquito, un poquito más baja, porque si no sería una fragancia que, para mi criterio, podría llegar a ser una fragancia muy femenina. Obviamente, estamos delante de una fragancia que está considerada como unisex. Y es verdad que se inclina quizás un poco más hacia el público femenino, y sobre todo porque tenemos como muchas referencias con respecto a las fragancias femeninas, es que tienen muchas frutas en este caso. Y este perfume también lo tiene, pero bueno, esta sensación de vainilla con los almizcles hacen bajar un poquito esa sensación y no lo hace tan tan femenino. Obviamente, creo que esta es una fragancia para poder disfrutar todos en conjunto, o sea, no tiene género, pero sí creo que es una fragancia que en las mujeres creo que se va a desenvolver mucho mejor. O creo que el concepto claro sería que yo la veo mucho más usable y versátil para una mujer, pero para un hombre lo veo para situaciones mucho menos versátiles. Creo que si querés salir a divertirte, salir con amigos, salir de bares, salir de copas, y utilizas esta fragancia, vas a ser el ganador de la noche. Pero no es un perfume como para poder utilizarlo todos los días, una porque es sumamente intensa, con un par de atomizaciones esto llena el lugar, así que hay que usarlo con mucho, mucho criterio. Y quizás sí lo veo para una mujer utilizándolo en una mañana de oficina, obviamente con dos atomizaciones más de eso no, porque me parece que es un perfume mucho más versátil para el público femenino. Como te digo, me parece que es una fragancia fabulosa y creo que si queremos destacar, queremos sobresalir, y sobre todo en un ambiente mucho más festivo, en donde podamos divertirnos y en donde estamos en mucho, mucho movimiento, creo que esta fragancia se va reactivando todo el tiempo y además explota. Su proyección es una bestia y eso me encantó porque realmente no me esperaba una fragancia, con este aroma y sobre todo con esta duración y con esta proyección. Si ya que estamos hablando de esto, te voy a decir que en mi piel, en cuanto a duración, es una fragancia que me dura 15 horas, o sea, tranquilamente. Incluso ayer a la tarde me la había puesto en la mano y hoy me bañé esta mañana y todavía me siento un poco acá, porque la verdad que es una fragancia que debido a la cantidad almizcle que tiene, se fija, pero tremendamente en piel. Y en cuanto a proyección, es una fragancia que está proyectando bastante, bastante intenso durante las cuatro primeras horas y después no se empieza a envolver dentro de una burbuja unipersonal y ya se queda a ras de piel, pero a ras de piel dura muchísimo. Ni hablar, si te lo aplicás en ropa, esta fragancia te puede durar días y días y días y después de varios lavados incluso. Así que la verdad que recomiendo muchísimo esta fragancia porque me parece algo fascinante, un aroma muy lindo, muy exótico, que no vamos a encontrar otra persona que esté utilizando esta fragancia. Y hasta creo que te lo aseguro, que no vamos a encontrar otra persona en el mismo lugar, en la misma situación que esté utilizando una fragancia así. Y eso lo hace único y exótico y lo hace muy representativo. Y también creo que este tipo de fragancias quedan muy marcadas en la memoria olfativa de las demás personas. Así que creo que si vamos a jugar con respecto a eso, creo que esta fragancia es lo más. Obviamente, en cuanto a mi consideración en el público masculino, lo recomiendo para lugares mucho más abiertos, en donde querramos divertirnos, porque no tiene una sensación de ser un aroma un poquito más maduro, un poco más elegante, un poco más formal, sino que todo lo contrario. Estamos delante de una fragancia que se inclina quizás a un público mucho más juvenil, mucho más divertido, mucho más chispeante. Así que la verdad que sí lo recomiendo muchísimo para ese tipo de ámbitos en un hombre. Y en una mujer lo recomiendo muchísimo para todo, porque me parece que es un perfume que empodera muchísimo más a la mujer, que esta sensación frutal con los amizcles y las vainillas le dan un aura hermosísimo a este perfume. Así que obviamente lo recomiendo, sí, un montón, pero teniendo en cuenta estos pros y estos contras. Y en caso de que no conozcas a este Buraraquín, a esta bestia de la perfumería, te comento que lo vas a poder encontrar dentro de mi plataforma online en un formato de Diken de 5 mililitros para analizarlo, probarlo, ver de qué se trata, ver cómo te queda también en la piel, porque sí es una realidad que no es un perfume que recomiende para la compra a ciegas. Su aroma es tan distinto, es tan exótico y es tan frutal que a muchas personas y sobre todo al público masculino puede ser que no le guste demasiado. Así que primero recomiendo probarla y analizarla y ver de qué se trata. Y de esta manera, emitiendo online, la vas a poder conseguir en un formato de Diken de 5 mililitros para que la puedas probar, analizar, ver de qué se trata, ver si es una fragancia que se ajuste a tu personalidad y ver también en qué momentos podrías llegar a utilizar esta gran bestia Buraraquín. Así que sumamente recomendada. Así que esta semana analizamos Buraraquín. Así que bueno gente, esa fue mi reseña de esta semana, espero que te haya gustado y si te gustó por favor no dudes en regalarme tu like y si no te gustó regalarme tu dislike también y suscribite a mi canal en caso de que aún no lo hayas hecho, es 100% gratis y a mí me ayudas un montón como yo te ayudo a vos a descubrir nuevas fragancias y nuevas alternativas. Bueno gente, hasta acá llegamos. Les mando un beso y un abrazo enorme. Se me cuidan y nos vemos la próxima. Chau.